¡Eso! ¡Sube la TikTok y somos un éxito! Por si nos extrañaban, estamos de regreso. Trae el botón rojo, el del rojo del... No, el de hola. El de hola, sí. Hola, amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí contigo. Está buenísimo, ya extrañaba estas coberturas del C, seguramente ustedes también. Aquí estamos, aquí estamos. Bueno, año pasado no, porque no hubo, pero... No hubo, pero... Teníamos que estar, aquí andamos y esperemos que de aquí otra vez para siempre. Totalmente con seguridad. Sí, por supuesto. Cubrebocas... ¿Me he lavado las manos estos días? Mil veces. Lo que nunca en mi vida. Yo sé, de repente si ven mis manos ahí en unos close-ups de algunos unboxings, todas resecas. Entonces es que es parte del show. Sí. Pero bueno, pues vamos a recorrer este espacillo a ver qué nos encontramos, ¿no? Aquí en el Eureka Park. Vamos. Está en la Expo Sands, que es la parte como una extensión del CES, del Centro de Convenciones. Sí. Está aquí. Donde están las compañías más pequeñas. Las compañías pequeñas, exactamente, o cabellones de algunos países. Tienen ahí unas casitas. A ver, vamos a ver. O dónde quieres, con Totudi. No sé, ¿te gustan más las francesas o las belgas? Todas. Ok. Yo soy universal. Bueno. Vamos aquí a Bélgica. Hemos visto que en este año, y bueno, y en años anteriores, pero más este 2022, vamos a empezar a ver muchas pantallas o dispositivos con pantallas flexibles. Pero esta me llama la atención porque es una aplicación para, como los hoteles en Las Vegas, que necesitan pantallas por todo un lado y, pues, poner anuncios con estas pantallas flexibles. Está padre, mira. Totalmente B2B. Sí, sí, totalmente. Negocio en negocio. Totalmente, totalmente. Si no, no es para ponerlo en tu casa. Una plaza comercial. No aplica aquí. No aplica. Regálamelo. No, no aplica. No, aquí no aplica porque lo quieres. Claro, claro. Regálamelo para ponerlo en el baño. ¿Qué tipo de baño tienes, no? Sí, no, no. Ya se fundió este cacho, ¿no? Sí, ya. Ya valió. Ya chifló a su mauser. Yes. Sí. Se descompuso en la transportación es que vino en barco. En la transportación se fregó. Sí, pero bueno. Está padre. Oh, de Letiz. Es como, está padre ese display. Ese no es una pantalla, o sea, no es para proyectarle. No, no, es una pantalla. Adentro están los pixeles. Muy padre. Eso está padre. Eso está muy padre. Escuelas, salas de juntas. No, tu casa, tu baño. Ándale. ¿No? Ándale. Ahí tu baño le dices, a ver, ponme un video de qué. De tus sobrinas. Eh, no, pero para bañarte tú. ¿Pues algún? Bueno, sí, puede ser. ¿No? O a un informativo, ¿no? Ah, las noticias. O pones el canal. El canal de Jotampotor, el canal de Matuk. Te entretienes ahí. Claro, viendo. En tu jacuzzi. Entonces, te está lavando el pelo, así bueno, lo que sea, y ves ahí tantito. Yo sí me lavo el pelo. ¿Sí te lavas el pelo? O sea, a ver, me lavo la cabeza. Sí, porque el pelo seguro sí te lavas, pero... El pelo. Ay... Ya, Dios mío. Ya, ya, córtale, córtale, ya, ya, ya. Es un programa familiar. ¿Estás seguro que no estamos perdidos? No estamos perdidos. Es que en el video de mi canal sale Israel. Ah, y también sale Francia. Entonces, ¿qué anda? Ah, pues... Es el metaverso. Estamos en un loop infinito. Voy a rebotearlo. No podemos salir. Voy a rebotearlo, ya. Es el peñalú. Reboteado. Listo, perfecto. Vamos a... Oye, mira, no había visto... ¿Qué va a pasar contigo cuando el metaverso se ataló a Londres? ¿Cómo le vas a formatear? Delete. Ah, sí, delete. Ya. No le vamos a ir ahí porque Elon Musk está haciendo la onda para sacar tus pensamientos. Exacto. Y ponerse en otra persona nueva, en un cuerpo nuevo. Yo creo que Elon Musk es el creador del metaverso. Yo creo que... Bueno, sí. Elon Musk, ahí se está oyendo, ahí se rumoraba que era el inventor del Bitcoin, pero no creo. No, no creo. ¿Elon Musk será el inventor del planeta? ¿De la Matrix? Claro. Porque estamos conectados en la Matrix. Es el dueño de la Matrix. O sea, este es un metaverso, ¿no? En la Matrix. Claro. Sí. ¿Pontón tú me casas al grupo Yetro Tool? Yetro Tool, sí, ¿cómo no? Mira Yetro. Te falta un H, pero... Yetro Tool. Sí es con H, ¿no? ¿Te gustaba Yetro Tool? Pocas canciones. Pero este es de los fundadores. Ah, sí. Yo un giro. Ya. Tecnología. Ya. Pasamos por aquí y sigue estando porque lleno esa parte. A Meca porque, pues, sí, muy atractivo. Claro. Vean a un robot humanoide con expresiones faciales. No te cansas de verlo. No, no, es impresionante. Y platicas con él y ella. Con ella. Robote. 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 Matú, ¿cómo andas de tu rodilla? Fíjate que más o menos me duele. Tu postura. Me muevo mal. El codo. El cuello. Todo. Porque el cuello siempre estás así. Mira, yo nada más te veo aquí. Sí, claro. Y el cuello, estás con el teléfono, te da. Y esto te ayuda a la postura. Obviamente, tú que eres fan, que todos los dispositivos se conecten a una aplicación. No es un rollo como de Tony Stark. No. Entonces, ¿qué haces tú? Nada más te ayuda a mejorar su postura. Entonces, te va a estar molestando la aplicación de decir, estás jorobado, estás jorobado, súbete, súbete. ¿Me lo pueden incrustar? Porque si es la playera, me lo voy a quitar. Oye, está muy bueno. Está interesante, sí. Está padre. O sea, es una playera o es el sensor. El sensor, sí. Que te dice. Y si me empiezo a jorobar, me da unos toques. Pues te manda una notificación, es un poco más amigable. Pero lo apagas, la notificación y ya. Exacto. No, yo creo que te dé ahí una descarga. Es igual, dile a la coreana, dile, ¿sabes qué? Yo necesito unos toques, toques. ¿Con todo el stand de Nuevo León? Ah, no. Y no se ven muy neoleonenses. Pero es que además es naranja. Como el grupo, ¿no? No, como el partido de este cuate, ¿no? Ah, naranja, naranja. ¿El Samuel, no? ¿Se llama Samuel? Sí, sí. ¿Saúl? ¿Samuel Ruiz? No, no, es el esposo de Mariana. Ya sin identidad. El esposo de Mariana Rodríguez, ¿no? Samuel Ruiz era el sacerdote de ahí de San Cristóbal de las Casas. En fin, bueno, no es Nuevo León. No es Nuevo León. Es Holanda. Ah, Netherlands. Exacto, mira, aquí hay algo interesante. Pues con foquitos. Estábamos en Corea brincaste muy rápido. Rápido, pues así es. Es el metaverso. Claro, es que tú no quieres entenderlo, pero así es. Es el metasés. El metasés. Este es una cosa que te ayuda a recoger la basura del mar. Es autónomo, evidentemente, es un robot que ayuda a meter toda la basura que se encuentra en el mar y ahí la va filtrando y ya va quitando toda esa basura, el FET y toda la porquería. Está bueno, de manera automática. Hay futuro en la humanidad, amigos. Hay que apoyar a los que hacen bien las cosas. No, no, es una madre que mide lo que tiras a la basura. Bueno, sí, ahí ya se la pasaron delante. Ya se la meta exageraron, ¿no? Sí, un poco sí. No, digo, yo digo. Bueno, para que seas consciente, y esos son los problemas del primer mundo. Cuando te haces consciente, es decir, no, hay muchas personas que no tienen como comer, ahora te lo tragas y no lo tiramos a la basura. ¿Y esto es un mezclajubas o cómo? Ajá, sí, depende de la campechano que quieras hacer, pintadita o no pintadita. Es un limpiador de agua, pero no la deja potable, ojo. No, no te lo puedes tomar. No. No todavía, porque nos decía la señorita que necesitas muchas certificaciones para que sea pintable. Otro proceso, sí. Pero es una solución química que ayuda a que en unos 5 o 7 minutos la estás ahí jeringando, moviéndole ahí con la cucharita y te queda ya limpia. Sí, son todos para uso industrial. Sí, uso industrial. Muchos procesos industriales requieren mucho de agua, obviamente, y el agua sale sucia. En lugar de tirarla al drenaje, en el mejor de los casos, la limpias y la rehusas. Está bueno. Está bueno. Adiós Nuevo León. Digo, perdón. Adiós Holanda. No, Nuevo León no tengo nada con ello, me caen muy bien. ¿En los regios o en la onda? Muy bien. Muy bien. Yo, si no vivía en la Ciudad de México. ¿Te vivieras en Monterrey? Posiblemente, no digo que sí, pero seis meses al año. Sí, pero después se hace mucho calor. El verano, híjole, 42, 44 grados. Ahí sí paso. Vamos para allá, ¿no? A donde quieras. Estamos metaperdidos. ¿Ya metámonos, no, o qué? Metacomamos. Ah, vamos a comer. Otra vez. Me voy a tomar un acéltico en la meca. A ver si me dejan. Se me vale, ¿no? Sí, me vale. Tomamos un acéltico. Rompiendo la ley. ¿Esa es una Katrina? Ah, no. No. No sé si es una tazalaca. Vienen disfrazados de algo. Sí, como de un Robin Hood humano cupido. Son la tendencia. O sea, ya hay que venir disfrazados al sesgo. ¿A poco? Estaría bueno, ¿no? Sí, claro. Estaría padrísimo. Ser cosplay, mirar un robotito ahí. Ah, ese lo acabo de ver. ¿Sabes qué? Está padre, ¿no? Es un fertilizador. Bueno, una cosa. Para viñedos. ¿El campo? Viñedos. Para viñedos. Sí. Ah, mira. Ahí está, mira. Está interesante. Ese robotito ahí. Va echando el abono. ¿Qué hubo? ¿Cómo estamos? ¿Ese es tuyo? Sí. Por vosotros. Mi familia es de Michoacán. Me gusta mirar placa de México. Eso. Ahí yo también tengo de México, pero está atrás. Oye, ¿por qué me damos para viñedos? Ahorita tenemos tres modelos. Van a ser cinco en poco tiempo. Este es para uva. Si tienes champán, uvas para champán o uvas para comer. Este es el modelo. Esto es para túneles en greenhouse o campesino pequeño. Y después esta es el robot para los vegetales. Todos dicen que tenemos que cambiar cómo comemos. Ok, eso tenemos que cambiar cómo crecemos la comida. Oye, ¿pero qué hace? ¿Riega? ¿Fertiliza? No, cultiva. Hay aire al terreno, mueve la tierra y quita las hierbas. Ok. El chiquito, uno puede conectar un mower para cortar las hierbas. Tiene para también poner las semillas en el campo. Ok. Míralo, hay aquí este robot. Ya están trabajando. Tenemos 300 robots trabajando en el mundo. Más de 60,000 horas. Y estamos creciendo mucho el negocio. ¿Y lo bueno es que el robot es orgánico? No nada más para viñedos. No. Es campo, ingeniero. Es para campo. Esa es cebolla. ¿Por qué es orgánico en el río solar? Pues como no, pues no estamos usando pesticidas, ¿verdad? Pues felicidades. Gracias. Tenga un buen show. Gracias. Igualmente. Está interesante, imagínate, ver el campo. En cualquier lugar, no nada más en México. Pero con eso ya. Club Robots. Y con la Amecameca, ¿cómo se llama? Ameca. Ameca. Sí. Ahí dando instrucciones. Claro. Y con eso para el campo también. Claro. Está bueno. Que te robas ya se que una uña al Matoc. NFT. ¿Qué opinas de los NFTs? Una maravilla. Una maravilla. Una de las tendencias que vamos a ver este 2022. Sí. Mucha NFT, mucha cripto también. Nuevas criptos. Seguramente empresas grandes, grupos grandotes. Las Vegas. A ver, estaba platicando justo con Albert hace rato que estábamos pasando por los casinos de Las Vegas. Que cuando tú ganas algo en el Black Jack, en la ruleta, ganas 100 dólares. Te dan tu ficha de 100 dólares. Vas a la caja, al cashier, y te dan un billete de 100 dólares. Pero ya el efectivo tiende a desaparecer. ¿Qué estarán haciendo los casinos en Las Vegas para depositarte de manera electrónica? ¿Qué harán una wallet en grupos de los hoteles? O sea, por ejemplo, un FGM wallet digital en donde ahí te metan el dinero, un tipo cripto. ¿Cómo le harán? ¿Cómo le harán ahora? Bueno, pero espérame. Hoy tú puedes decir que se deposita tu cuenta, ¿no? No te dan la fuerza el dinero. Si ganas mucho dinero, sí. Como tú y yo, 100 mil dólares al minanoche. Bueno, hay que me lo deposite. Ya, ahora vas a tener 100 mil dólares en la maleta, ¿no? Ah, es muy pesado. Exacto. Pero ¿tú crees que no hagan, por ejemplo, uno de los grupos hoteleros más grandes de Las Vegas, un tipo cripto, un stablecoin o una… O sea, sí puede ser. O una wallet, nada más una wallet electrónica en tu… una wallet digital y con eso haces como un ambiente económico nada más que sea aceptado en el grupo de hoteles. Es que esa es la cosa. ¿Algo así? Oye, imagínate que tengas tú aquí en tu cartera un dólar y quieres ir a Cisas Palas. Ah, no, ahí no lo aceptan. Ahí no lo aceptan, pero sí lo aceptan con una comisión. No, pero no es tan versátil como el dinero. ¿De acuerdo? No sé. ¿Cómo van a digitalizar todo eso? Si se ponen de acuerdo todos, los hoteles de aquí todos son tres grupos. Sí. ¿Y usan lo mismo? Igual puede ser. Porque ya lo están haciendo de alguna manera. O sea, vemos las maquinitas, estas jackpots. ¿Están conectadas? Ya están conectadas, ya no son moneditas, ya es más electrónico todo. Y cada vez vemos menos gente en las maquinitas. Porque los jugadores ya están en línea. Ya las apuestas las hacen en el Sportbook, en la aplicación, en la maquinita en línea, todo es virtual, ¿no? Y ahí te deposita. Pero pierden dinero real. Pierden dinero real, claro, claro. Entonces, yo creo que va a haber un cambio también interesante en los casinos en Las Vegas. Sí. Yo creo que sí. ¿Habrá menos gente cada vez? Menos gente jugando físicamente, sí. Entonces, van a tener que quitar bloques de maquinitas, estas de jackpots. ¿Y qué van a poner ahí en lugar? Y no sé qué pondrán. ¿Más restaurantes? ¿Más comercios? Para que gastes, obvio. ¿Algo, un metaverso? El metaverso de Las Vegas. Vamos. Ya lo hemos visto en otros años, pero esta es la, obviamente, generaciones más avanzadas. Claro. De esta marca que se llama Ollet, que son estas fajas inteligentes para mujeres embarazadas, que te dice el latido del bebé, si se mueve y todo, porque luego las mamás o los papás se ponen, ¿se movió? ¿No se movió? Ya no lo siento, ¿no? El tipo, ya no lo siento. Y entonces, vámonos a los... Y entonces, ¿no? Toma tú un chocolatito y vas a ver cómo no lo sientes. Claro. O una coca. Exacto. Y también estas cámaras que están muy lindas. ¿Para monitorear al bebé? De monitoreo de bebé, que son con imán. Antes de que nazca, ya ha nacido. Exacto. Tiene su tornillo aquí como universal, ¿no? Para que le pongas ahí cualquier... ¿De pie o algo? De pie. Con imán, para monitorear ahí al niño. Está padre. Están muy discretas, bonitas. Ollet. Ollet. Ajá. Mira, pa' tu gato, Matuk. ¿Cómo? ¿Le llevo otro? No, no. Tiene accesorios, jaulas bonitas para que te diga cómo está su arena de limpio o no. Ah, ya, 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 ya. Su bebedero de agua del lado izquierdo lo tenemos ahí también. ¿Es un mi de caca de gato? Sí. ¿Es un mi de caca de gato? Sí, 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 es el cacómetro. Es el cacómetro. Exactamente. De gato, de gato. De gato, es correcto. Y ahí tenemos agua. Me sacan los cubrebocas de los señores que se les ve la cara. Aquí los boyares localizadores para el mino también. Ya se interesó Matuk en el gato porque... Oye, esto está re inteligente. ¿Te estoy diciendo? Es un smart bebedero para gatos. Ajá, ok. Te dice, ¿cada cuánto tomó agua? Ajá. ¿Cuánta agua tomó? Ajá. Y te lo pone todo graficado. Vale, para tener muy buena, muy bien a tu gato. ¿Registro? Sí. Igual te estás deshidratado. No, güey, se tomó tres litros de agua. Una de las tendencias interesantes, ¿eh? El cuidado de las mascotas. Como que antes, hace 20 años, pero ahí está el plato de las croquetas, está el agua, ya está bolas, ¿no? Y cada vez vemos más monitoreo para perros y gatos. Vi por ahí una aplicación que se llama PetNow. Ah, sí, 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 muy buena. Que identifica, está interesante. Muy buena. En la nariz del perro es como nuestra huella táctilada o nuestro iris. Y entonces la aplicación que se llama PetNow la apuntas, tu cámara del teléfono, a la nariz del perro y lo identificas. O sea, ¿sabes qué perro es? Sí, si es tuyo o no. Si es tuyo o no, si se parecen, porque me ha pasado que yo tengo hoy un vecino que tiene un perro idéntico al mío. ¿Cómo? Idéntico, idéntico. ¿Y son amigos? Ya son amigos, sí. Y entonces, pues con esa aplicación no podría llegar a identificar. Pero nada va a cambiar tu amor por el animal y el amor del animal por ti. Eso no cambia nunca. ¿Cómo se llama tu perro? Bueno, el Bonifacio. Que digas, Bonifacio, y vengan un segundo. Tengo una aplicación que va a hacer eso. ¿Cómo andan tus dientes? De mucha gente que decide. ¿Tú tienes gatijo y perrijo, ah? No, yo tengo un hijo y una hija. Y dos mascotas. Mira, tus dientes, Matuquia, para que se te pongan bien blanquitos. Ah. Y ahí tenemos a todos enseñando a los dientes. Parece como de la Matrix, se los están alimentando. ¿Te acuerdas cómo es? Ah, sí. Están en los capullos. Sí, 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 señor. Ahí están. Está padre. ¿Sí? Está padre esto porque mira, con el COVID tienen la jeta abierta. Ajá. La bocota abierta. Pero tienen un plástico. ¿No cuál plástico? Sí, tiene un plástico. Bueno, pero no importa, o sea… Bueno, sí, pero tienen la nariz descubierta. Nivel de exposición, claro. Altísimo. Altísimo. Altísimo, sí. Vámonos. Vámonos, para que se te blanqueen los dientes. Eso está mal, la neta. Sí, claro está mal. No hagan eso, vayan al dentista. Ya estamos en la octava generación de estos audífonos de conducción ósea. Octava generación. Sí, y la verdad es que hubo… ¿Las siete anteriores dónde están? Pues de estos mismos cuates de Aftershocks. ¿Te acuerdas que hubo un momento en un sesgo que como que muchos audífonos eran así? Sí. Y solo sobrevivieron algunos. Sí. Bueno, pues los sobrevivieron ellos, estos que se llaman Aftershocks. A ver. Muy bien, ¿eh? O sea, te los pones aquí. No, nada en el oído. No, no te los metes al oído, al conducto vivo. A ver, play. Y entonces le pones play. Los estás escuchando. La música ya la estoy escuchando. Escuchas el ambiente para cuando vas en bicicleta, corres, necesitas algo del sonido ambiental. Lo más interesante de todo es que si con el dedo te lo metes aquí, oyes cañón. Ah, claro. Ahorita lo intentas. Y pues ya estoy escuchando la música toda. ¿Reggaetón? No, algo más bonito. Se ve muy bien. La verdad es que son bastante higiénicos hasta eso, ¿no? Más que cualquier otro que te metes. Claro, exactamente. Gente, ¿sí? Ah, ya siento el tú, 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 tú. Vibra. Está feo. Sí, vibra un poco porque está muy alto. Pero ahora, métete los dedos hasta ruena, ¿no? Se oye muchísimo más. Pero muy opaco. Sí. Están padres. Están padres, sí. ¿Cuánto cuestan? Como entre 200 y 300 dólares. ¡Oh! Están padres. La verdad, este tipo de audífonos sí me gustan, ¿eh? Yo creo que más para deportes, ¿no? Sí, son para correr, para la bicicleta. O sea, todo lo que hago yo. Le duran ocho horas la batería y aguanta el sudor, la lluvia. Están padres, ¿eh? Están cómodos. Muy ligeritos, ¿no? Sí, muy ligeros. ¿Me compras unos? Sí. Para mi deporte. ¿Un? ¿Dos? Sí, unos en la mañana o en la noche. ¿Rojos? Lo que tú quieres. Perfecto. Soy universal. Listo. ¿Con hielos? Sí. Ok, muy bien. Poco hielo. Mira, la verdad es que estos tipos de sillas masajeadoras sí las usaría porque a mí no me gusta que alguien más toque mi espalda que me dé masaxe. A ti te gusta que te den masaxe así. Cuando vas al spa, ese que tienes ahí al lado de tu casa. A mí me gustan los masajes en ciertos momentos clave. Ajá. Con la persona indicada. Ah, bueno, sí, claro, 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 claro. Pero así que en esos del aeropuerto de... ¡No! ¿Te da un masaje este compadre? No, la verdad no. Yo, es más, nunca me han dado un masaje ni en las playas, ni en los spas. Jamás. Nada. Cero. No. Cero. Esto sí te serviría. Una sillita así. Pero luego te molesta. Que te vibre ahí todo. Luego te vibra de más. Te vibra de más. Sí, puede ser. Yo, la verdad, es que ahorita estas personas... Ese cuate ya se genera, je tío ahí. Sí. Yo, la neta, es que ni me subiría ahorita a estas masas. No. O sea, si de por sí... Por COVID. Ajá. Si de por sí no me subo, ahorita mucho menos. Vámonos. Vámonos ya. Vámonos ya. Bueno. O mira, víbrale aquí, víbrale acá. ¿Estamos listos? Va. Así. Una, dos, tres. Ay, se me mueve todo. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! Mira, arriba ya lo puedo mover. Oye, si descansas, ¿sí? ¿Es para descansar? Sí. El muslo, sí, nos da, estamos desincronizadísimos. ¡Ja, ja, ja! Eso. ¡Sube la TikTok y somos un éxito! ¡Uh! ¡Ay, c***o! ¡Ja, ja, ja! Sí está buena, ¿eh? Sí te da un... O sea, ¿pero para qué es...? Es una boloteada chida. Pues para que hagas pierna. ¡Ah! No, es pasaje. Sí, es más acción descansador, ¿eh? Está aliviador del muslo, ¿eh? ¿Y de la conexión? Sí, es que yo ni tengo conexión, pero... Está bueno. O sea, mi muslo es muslo de espalda. Ya. No hay más. Ya. Bueno, espero que hayas disfrutado este ses. Estuvo muy divertido. Muy padre. Como todos. Muy divertido. Ustedes espero que lo hayan disfrutado. Suscríbanse al canal, suscríbanse al canal de Matuk. Ahí andamos. Seguimos reportando, recorriendo los pasillos. Este sí es 2022 aquí en Las Vegas. La otra parte o la parte está en mi canal, ¿no? Está en tu canal. Hay mucho contenido en su canal. O sea, es parte A y parte B. No, no, no. Parte del metaverso y parte del anti-metaverso. Parte 1 y parte A. Eso. ¿Cuál es primero? Eso es todo. Vamos a bailar otra vez. Uno. ¿Así? ¿Me la está aumentando? No sé. Oye, sí está bueno. Sí, está bueno. Sí, está bueno. En mi vida lo compraría. No. O sea, sí se me mueve a mí. Bueno, yo tengo más que mover. Pero. Mira cómo. Me voy a caer.